Gracias, Presidente. Presidente, cuando el Grupo Parlamentario de Acción Nacional me dio el honor de hablar de este tema, la verdad es que es un tema que a mí me emociona mucho en lo personal y por supuesto pronunciarme a favor sería más que una obligación, una responsabilidad, por lo cual apoyaremos el punto de acuerdo que ha presentado el diputado Zavala. Pero ¿por qué me emociona tanto? Porque aceptando la invitación de la senadora Dolores Padierna de ir a Estados Unidos a los consulados, que se la acepto desde este momento, si es que me dan la visa porque todavía no la tengo, sería la primera vez que iría de manera legal a los Estados Unidos. Las otras dos ocasiones, pues una fue caminando 36 horas por el desierto y cuando cumplí los 20 años, pues 10 horas en la cajola de un carro, Nogales, Tucson, Tucson, Phoenix. Y esas son las formas en que a mí me tocó vivir allá de ilegal durante siete años. Entonces este tema es un tema sensible para su servidor, es un tema sensible porque hemos vivido en los Estados Unidos lo que es ser un fantasma. Trabajar en el campo, en el fil, le dicen allá, con una green card, falsa por supuesto, porque no consigue uno las de de veras, con 150 dólares se llevaba uno la green card con un seguro social de alguien de por ahí. Y así trabajamos. Y creo que el que este Senado, junto con la Cámara de Diputados, solicite a los consulados, a las embajadas, que apoyemos, que facilitemos los trámites a quienes en ese momento están allá y entre los cuales cuento no solamente a la mitad de la población de Zacatecas o el millón y medio de Michoacán o el casi millón de mexicanos de Jalisco o casi 100 mil de Colima o los casi 7 millones de mexicanos que están allá, pues les facilitaría la posibilidad de hacer cualquier trámite para obtener algunos de los beneficios que se supone se pueden alcanzar si es que existe la reforma migratoria que se ha planteado, en primer lugar. En segundo lugar, creo que no solamente son los 7 millones de mexicanos, Estados Unidos debe de valorar la posición estratégica que tiene nuestro país al compartir una de las fronteras más grandes del mundo y debe convertirse el tema de México en un tema de seguridad nacional para ellos. Y eso implica la posibilidad de que muchos mexicanos que sólo van a trabajar a Estados Unidos y algunos a estudiar, pues puedan tener esa facilidad en trabajos que obviamente ellos en muchas ocasiones no están dispuestos a hacer. Por ello, compañeros, me pronuncio a favor. Creo que sí va a ser importante que los 48 consulados se pongan a trabajar apoyando a nuestros con nacionales en aquel país. Creo que sí va a ser muy importante que hagamos el tipo de reunión que menciona el senador Monreal, tanto con la Secretaría de Relaciones Exteriores como con el embajador en Washington, con la intención de que podamos incidir en mejorar la vida de quienes por alguna razón, ya sea por falta de trabajo, ya sea por la inseguridad que está privando nuestro país, se fueron a vivir a los Estados Unidos. Creo que es un tema pendiente que tenemos con ellos. Todos los días subimos puntos de acuerdo o porque deportaron personas enfermas para no hacerles válido el seguro social o porque deportaron padres de familias dejando… En este momento hay ocho mil niños en Estados Unidos, hijos de mexicanos, que están siendo atendidos por el Estado y muchos de ellos dados en adopción en virtud de que sus padres no puedan regresar a Estados Unidos. En este momento, y como tal le pasó a varios compañeros que se fueron conmigo de wet bag, dicen, de mojados, les hacen trabajar un mes, le dicen que les van a pagar el siguiente, y cuando llega el segundo mes llaman a la migra y te sacan y bueno, se ahorran por lo menos bastantes quincenas. Creo que hay un compromiso con los mexicanos en Estados Unidos, creo que como Comisión Permanente estamos obligados a trabajar. Me sumo y felicito al diputado Zavala por este exhorto y creo que de alguna manera todos estamos obligados a votar a favor para que de alguna manera los derechos de nuestros con nacionales en aquel país sean respetados por el gobierno americano y apoyados por nuestro gobierno. Es cuanto, ciudadano presidente.